¡Suscríbete al canal! Tal vez el alma mía, cansada de sufrir, anhele sonreír. Amar es el pesar que se vuelve alegría cuando de mí te alejas. Amar es el pesar que se vuelve alegría con sólo tu llegar. Pero así es el amor, alegría y dolor, por eso es que no sea valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te pude querer con todita mi alma. ¡Suscríbete al canal!